Un ataque contra un vehículo que transportaba personal de la SUTRAN dejó a una persona fallecida y ocho heridos. Ocurrió en Apurímac, durante la noche del martes en el sector de Guarocoña, a 30 minutos de la ciudad de Abancay, cuando el vehículo oficial retornaba de un operativo de control realizado en el distrito de Curahuasi. Según las primeras informaciones, desconocidos bloquearon la vía con troncos y piedras para detener la unidad, le rociaron gasolina y prendieron fuego. Los han emboscado, todos esos transportistas que hacen informales a Cusco, ese grupo los han emboscado y después los han incendiado el carro, después de hacer eso se han metido al monte, eran entre 8 a 12 personas. Tras el atentado, el lugar fue cercado por la policía para recoger indicios que conduzcan a los responsables. La víctima, cuyo cuerpo calcinado fue recuperado del vehículo siniestrado, se identificó como Ronnie Revilla Bravo. Cinco de los heridos fueron trasladados al hospital Guillermo Díaz de la Vega. Los pacientes son Elizabeth Lázaro Puma, 28 años, con quemadura de segundo grado, en manos, con un 3% de extensión. Kevin Robles Reynoso, de 33 años, quemadura de segundo grado, 6% de extensión en cara y manos. José Luis Yucra Quicaña, 37, quemadura de 30% de extensión en cara, dorso y manos. Además, Donald Cruz Luna, que resultó con traumatismo encéfalo-craniano, fue referido a E-Salud, mientras Merli Hanampa presenta policontusiones. Otros dos heridos, identificados como Nora Pilar Rojas Tello y Eleazar Hurtado Kazanca, fueron conducidos al hospital de E-Salud de Abancay. El octavo trabajador, que luego del atentado fue reportado como desaparecido, es Ronald Quizocala Quispe, de 32 años, quien llegó por sus propios medios a emergencias del hospital regional. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes expresaron sus condolencias por el fallecimiento del inspector de la SUTRAN. Precisan que se ha dispuesto el viaje de un equipo de la División de Homicidios de Irincri y de la Policía Nacional, para reforzar las investigaciones en Apurímac. Asimismo, informaron que durante la mañana de este martes, se registró otro ataque a la SUTRAN, en Cusco. Fiscalizadores de la unidad desconcentrada de esta región, fueron agredidos con palos y piedras, cuando se disponían a efectuar un operativo de control de velocidad con cinemómetros, a la altura del kilómetro 941 de la carretera longitudinal de la Sierra Sur, en la provincia de Anta. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, anunció que denunciará penalmente a quienes resulten responsables de este hecho. Bueno, condenable esta actitud criminal contra los inspectores de SUTRAN, que simplemente hacían su trabajo, ¿no? Esperemos que haya una investigación y, por supuesto, una sanción, como debe ser. A propósito de lo ocurrido en Apurímac, vamos con nuestro compañero Paul, o Paul Pilko, que nos trae más detalles. Adelante. ¿Qué tal, Paul? Gracias, Omar. También gracias, Márquez. Nos encontramos en estos momentos con el jefe del Frente Policial Apurímac, el general Reynaldo Santos Villalta, precisamente para que nos dé alcance de este lamentable hecho, que por supuesto ha indignado a la ciudad de Abancay, este ataque demencial registrado en el sector de Guarujoña, exactamente a 30 minutos de la ciudad de Abancay. Precisamente vamos a conversar con el jefe policial para que nos dé alcances al respecto. ¿Qué ha sucedido, general? Una persona fallecida, ocho trabajadores se vivieron a SUTRAN, en un ataque que ha sido todo calculado y premeditado. Así es, buenos días ante todo. Efectivamente, el día de ayer, en hora de la tarde, dos unidades de la Policía de Carreteras, conjuntamente con personal de SUTRAN, en número de nueve, estaban haciendo un operativo en el sector de Curahuasi, exactamente en el sector Tambo, terminaron su operativo y personal de carreteras, como es de Curahuasi, se quedó en Curahuasi, en su zona de patrullaje, y el vehículo con el personal de SUTRAN retornó a la ciudad de Abancay, a la altura del sector denominado Guarujoña, kilómetro 798, fue emboscado, pero déjame aclarar que esto fue debidamente premeditado. ¿Por qué? Porque ya contaban en el lugar con los troncos, algo de seis troncos que bloquearon la vía. Tenían una galonera de combustible en los matorrales y solamente estaban coordinando la llegada de esta unidad móvil de la SUTRAN. Una vez que bloquearon el camino y detuvieron la van donde venía personal SUTRAN, número de nueve, ocho de SUTRAN más el conductor nueve, fueron bloqueados y arrojaron piedras sobre el vehículo. Comenzaron a rociar este combustible por dentro, porque habían lunas rotas, donde estaban los trabajadores de SUTRAN y en la parte externa, y prendieron fuego, logrando salir algunos, y lamentablemente uno de ellos no logró salir, muriendo calcinado. ¿Cuáles habrían sido las razones de este ataque, General? Entendemos que si todo ha sido premeditado, ¿estarían hablando de transportistas informales de este hecho? Definitivamente lo que nos lleva, nos indica todo lo que son ellos. Toda vez que el personal de SUTRAN con la policía de carreteras, en lo que va de este mes, el día cuatro, el seis y el diez, han realizado operativos, pero solamente han infraccionado a los vehículos mayores. En la quincena de septiembre, se han retirado dos placas a dos vehículos que hacen el servicio colectivo de Abancay hacia Cusco. Ellos presumiblemente serían. En este hecho lamentable, vemos el grado de violencia con que han actuado, sin importar la vida de las personas que estaban dentro del vehículo, han participado un promedio de diez a doce personas en dos vehículos. Ya nosotros tenemos bastante información, estamos trabajando en ello ahorita. Ahora, entendemos que parte justamente de este sector donde se produjo el ataque, estuvieron esperando previamente, incluso, como usted bien indicó, colocaron piedras y troncos, y no esperaron siquiera que estas personas, los trabajadores de SUTRAN, se retiren del vehículo. Sin embargo, echaron gasolina de frente a la carretería. Así es, es correcto lo que usted dice. Por eso, esto ya venía planeado y ha sido coordinado, porque han tenido comunicación con alguien que proveía la información desde el momento en que el personal de SUTRAN se separa del personal de carretera, porque la carretera se queda en Curahuasi, y ellos retornan a Abancay. Entonces, esto ha estado debidamente planificado. Como le digo, son... Cuando detienen el vehículo, revientan la luna del conductor, lo sacan al chofer, lo golpean en la cuneta, mientras otros prendían fuego y rociaban de combustible el vehículo. Como las lunas estaban rotas, comenzaron a esparcir este combustible dentro, inclusive cuando las personas estaban dentro. Las investigaciones continúan. Efectivamente, yo les aseguro y le doy la plena seguridad de que este caso se va a resolver. He tenido comunicación con nuestro comandante general, general Jorge Angulo. El día de hoy está llegando un equipo especial encargado del homicidio, que trabaja en homicidios en Lima, para contribuir en el trabajo que viene realizando personal de investigación criminal de esta región. Muy bien. Bien, compañeros, hemos escuchado las declaraciones del jefe del Frente Policial Apurima, el general Reinaldo Santos Villata, quien ha dado estos alcances. Bueno, el día de hoy estamos a la espera también que nos confirmen sobre el traslado de los heridos hacia la ciudad del Cusco. Varios de ellos resultaron con graves quemaduras y entendemos que en las próximas horas también serán referidos a fin de recibir una atención médica especializada. Con ustedes, compañeros, en Estudio Central. Correcto, Paul. Gracias por la información. Es importante también escuchar la versión policial de lo que habría ocurrido ante este execrable hecho. Una persona que ha perdido la vida en medio de, aparentemente, lo que viene a ser una emboscada por parte, presuntamente, de trabajadores informales, transportistas informales, según la versión policial. Va a ser motivo de investigación, pero, sin duda alguna, son situaciones que no se deben permitir. Son dos hechos terribles, ¿no? Porque en Cusco también, con palos y piedras, intentaron atacar a personal de su traen que únicamente estaba realizando su trabajo. Pero en este punto se logró acabar con la vida de una persona y eso, por supuesto, merece la sanción correspondiente, dar con las personas responsables de este terrible hecho. Y el repudio de todos, ¿no? Porque lamentablemente son personas que estaban haciendo su trabajo, su labor, y son emboscadas de una manera realmente cobarde, ¿no? En donde perdió la vida uno de los inspectores. Bueno.